Saludo con mucho cariño a todos los trabajadores de nuestra querida diócesis de Aguascalientes, la gente que trabaja aquí en este estado, pero también en los estados de Jalisco y Zacatecas. Un saludo a todos ustedes, queridos hermanos, que día a día se ganan el pan con el sudor de su frente, que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio por el bien de su familia y para contribuir al desarrollo de la sociedad. Ustedes son los constructores de esta sociedad. Ojalá que en sus trabajos ustedes reciban el trato digno y también la remuneración correcta. Sigamos trabajando, sigamos luchando, bajo la intercesión y bajo la protección de San José, el hombre humilde y obediente, el hombre comprometido con el trabajo, el hombre justo que permanece en la sombra, pasa desapercibido, silencioso, pero siempre presente. San José es también protector de los pobres, de los migrantes, de los abandonados, de los extranjeros, de los encarcelados y de los moribundos. Pero San José protege sobre todo aquellos que luchan por el bien de sus familias, por el bien de sus hijos y que están dispuestos a dar su vida para que su familia salga adelante. Con mucho cariño les doy mi bendición, les acompaño y los animo para que sigan dando lo mejor de ustedes en su trabajo, sea en la empresa, sea en el campo, sea en la oficina, sea en la escuela, sea en cualquier lugar donde estés. Date cuenta que el trabajo siempre es digno, te dignifica y contribuye para el bien de todos. Mi bendición como obispo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.